Muerte Palabra tan fácil de expresar, tan cotidiana, tan usada, tan desconocida. Tu sola presencia borra las sonrisas, ajusta los rostros, desvía miradas, cierra mentes y corazones. Hoy quiero, con la luz de Dios, mostrarte tal cual eres, desnudarte ante mis hermanos para que conociéndote aprendan a esperarte, pidan tu llegada, se ofrezcan a tu encuentro como humilde paga por vidas tan llenas de pecados. SILABUS PRODUCCIONES PRESENTA Una realización Milicia Inveritate De San Alfonso María de Ligorio Preparación para la muerte Consideración 28 Remordimientos del Condenado Nos dice la Sagrada Escritura El gusano de aquellos no muere Y este gusano que no muere nunca significa, según Santo Tomás, el remordimiento de conciencia de los condenados, que eternamente ha de atormentarlos en el infierno. Muchos serán los remordimientos con que la conciencia roerá el corazón de los condenados, pero tres de ellos llevarán consigo más vehemente dolor. El considerar la nada de las cosas por las cuales el réprobo se ha condenado, lo poco que tenía que hacer para salvarse y el gran bien que ha perdido. Cuando Esaúd hubo tomado aquel plato de lentejas, por el cual vendió su derecho de primogenitura, Apenose tanto por haber consentido en tal pérdida, que como dice la Escritura en el Génesis 27, se lamentó con grandes alaridos. Con qué gemidos y clamores se quejarán los condenados, al ponderar que por breves, momentáneos y envenenados placeres, de los que ya ni siquiera recuerdan, han perdido un reino eterno de felicidad, y se ven por siempre condenados a continua e interminable muerte. Llorarán más amargamente que Jonatás, sentenciado a morir por orden de su padre Saúl, sin otro delito que el haber probado un poco de miel. Cuán honda pena traerá al condenado el recuerdo de la causa que le acarreó tanto mal. Sueño de un instante nos parece toda nuestra vida pasada. ¿Qué le parecerán al réprobo los 50, 60 años de su vida terrenal, cuando se halle ya en la eternidad, y pasen 100 o 1000 millones de años, y vea que entonces aquella su eterna vida recién está comenzando? Y además, ¿los 50 años de vida en la tierra fueron acaso 50 años de placeres? ¿El pecador que vive sin Dios, goza siempre en su pecado? Tan sólo un momento dura el placer culpable. Lo demás, para quien existe apartado de Dios, sólo es tiempo de penas y aflicciones. ¿Qué le parecerán, pues, al réprobo infeliz aquellos breves momentos de deleite? ¿Qué le parecerá sobre todo el último pecado por el cual se condenó? Por un vil placer, que duró un instante y que como el humo se disipó, exclamará, he de arder en estas llamas, desesperado y abandonado, mientras Dios sea Dios por toda la eternidad. Dice Santo Tomás que ha de ser singular tormento de los condenados el considerar que se han perdido por verdaderas naderías, y que si hubiesen querido, podrían haber alcanzado fácilmente el premio de la gloria. El segundo remordimiento de su conciencia consistirá, pues, en pensar lo poco que debían haber hecho para salvarse. Se cuenta en la historia que aparecióse un condenado a San Humberto, y le reveló que su aflicción mayor en el infierno era el conocimiento del vil motivo que le había ocasionado la eterna condenación, y de la facilidad con la que hubiera podido evitarla. Dirá entonces, pues, el condenado, si me hubiese mortificado en no mirar aquel objeto, en vencer ese respeto humano, en huir de la ocasión aquella, de aquel trato, de aquella amistad, hoy no estaría condenado. Si me hubiese confesado todas las semanas y frecuentado las piadosas congregaciones y leído cada día en aquel libro espiritual y me hubiese encomendado a Jesús y a María, no habría recaído en mis culpas. Muchas veces propuse hacer todo eso, pero no perseveré. Comenzaba a practicarlo y lo dejaba luego. Por eso me perdí. Aumentará la pena causada por tal remordimiento al condenado, el recordar los ejemplos de muchos buenos compañeros y amigos. Los dones que Dios le concedió para que se salvara y trabajara por el reino, unos de naturaleza, como buena salud, hacienda y talento, que bien empleados, como Dios quería, hubieran servido para procurar la santificación. Otros dones de la gracia, luces, inspiraciones, llamamientos, largos años para remediar todo el mal que hizo. Pero el réprobo verá que en el estado en que se haya no cabe ya remedio. Y oirá la voz del ángel del Señor que exclama y jura, por el que vive en los siglos de los siglos, que no habrá ya más tiempo. Como agudas espadas serán para el corazón del condenado aquellos recuerdos de todas las gracias que recibió cuando vea que no es posible ya reparar la ruina perdurable. Exclamará con sus otros desesperados compañeros, pasó la ciega, acabó el verano y nosotros no hemos sido libertados. Al menos, si el trabajo y el tiempo que empleé en condenarme los hubiese invertido en servicio de Dios, hubiera sido un santo. Y ahora, ¿qué hallo si no remordimientos y penas sin fin? Sin duda, el pensar que podría ser eternamente dichoso y que será siempre desgraciado, atormentará más al réprobo que todos los otros castigos del infierno. Considerar el alto bien que han perdido será el tercer remordimiento de los condenados. Cuya pena, como dice San Juan Crisóstomo, será más grave por la privación de la gloria que por los mismos dolores del infierno. Deme Dios cuarenta años de reinado y renuncio gustosa al paraíso, dijo la infeliz princesa Elizabeth de Inglaterra. Y obtuvo los cuarenta años de reinado. Más ahora, su alma en la otra vida, ¿qué dirá? Seguramente no pensará lo mismo. Cuán afligida y desesperada se hallará viendo que por reinar cuarenta años, entre angustias y temores, disfrutando un trono temporal, perdió para siempre el reino de los cielos. Mayor aflicción todavía ha de tener el réprobo al conocer que perdió la gloria y el sumo bien que es Dios, no por azar de mala fortuna, ni por malevolencia de otros, sino por su propia culpa. Verá que fue creado para el cielo y que Dios le permitió libremente elegir entre la vida y la muerte eterna. Verá que en su mano tuvo el ser para siempre dichoso y que a pesar de ello quiso hundirse por sí mismo en aquel abismo de males de donde ya nunca podrá salir y del cual nadie le librará. Verá cómo se salvaron muchos de sus amigos, que aunque se hallaron entre idénticos o mayores peligros de pecar, supieron vencerlos encomendándose a Dios. O si cayeron, no tardaron en levantarse y se consagraron nuevamente al servicio del Señor. Mas él no quiso imitarlos y fue desastrosamente a caer en el infierno, mar de dolores, donde no existe la esperanza. Oh hermano mío, si hasta aquí has sido tan insensato que por no renunciar a un mísero deleite preferiste perder el reino de Dios, procura a tiempo remediar el daño. No permanezcas en tu locura y teme ir a llorarla para siempre en el infierno. Quizás estas consideraciones que escuchas son los últimos llamamientos de Dios. Tal vez, si no mudas de vida y cometes otro pecado mortal, te abandonará el Señor y te enviará a padecer eternamente entre aquellas muchedumbres de insensatos que ahora reconocen su error, aunque le confiesan desesperados porque no ignoran que ya es irremediable. Cuando el enemigo te induzca a pecar, piensa en el infierno y acude a Dios y a la Virgen Santísima. La idea del infierno podrá librarte del infierno mismo. Como dice el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, Acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás, porque ese solo pensamiento te hará recurrir a Dios. Soberano bien, ¿cuántas veces os perdí por nada y cuántas merecía perderos para siempre? Pero me reaniman y consuelan aquellas palabras del profeta, Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. No debo, pues, desconfiar de recuperar vuestra gracia y amistad si de verdad os busco. Sí, Señor mío. Ahora suspiro por vuestra gracia más que por ningún otro bien. Prefiero verme privado de todo, hasta de la vida, antes que perder vuestro amor. Os amo, Creador mío, sobre todas las cosas, y porque os amo, me pesa haberos ofendido. Oh, Dios mío, a quien menosprecié y perdí, perdonadme y haced que os halle, porque no quiero perderos más. Admitidme de nuevo en vuestra amistad y lo abandonaré todo para amar únicamente a vos. Así lo espero de vuestra misericordia. Eterno Padre, oídme, por amor de Jesucristo, perdonadme y concededme la gracia de que nunca me aparte de vos. que si de nuevo y voluntariamente os ofendiese, con harta causa temería que me abandonaseis. Oh María, esperanza de pecadores, reconciliadme con Dios y amparadme bajo vuestro manto a fin de que jamás me separe de mi Redentor. Amén. 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 Y recuerda, amigo mío, que para cada uno de nosotros Dios tiene dispuesto un año, un mes, un día, una hora. ¿Será entonces el momento de entrar a una eternidad dichosa, de felicidad inefable o a una eternidad de tormento sin igual? Solo depende de ti.